donde preceptúa de que media hora posterior de la convocatoria podrá darse inicio con la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. En cumplimiento a este precepto legal daremos inicio a nuestra primera reunión. Ahora, para esta actividad tenemos la dirección con nuestro Ser Supremo, nuestro Creador, nuestro Buen Dios. Y esto también estará a cargo de nuestro vecino, que en su momento vamos a dar lectura también de la agenda para que ustedes sepan los puntos de actividades que se tienen programadas para esta primera reunión. Solicito la presencia del Síndico Primero Municipal, él es el profesor Elviro Cocomboc, Síndico Primero Municipal, quien tendrá bien dar las palabras de bienvenida en esta primera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo con acompañamiento y comparecencia de alcaldes y alcaldesas auxiliares de los sectores 1, 2 y centro del municipio de Paxún del departamento de Chimaltenango.